Desde los primeros cuestionamientos en marzo, he sido constante en decir que estoy más que dispuesto en compartir toda la información que tengo sobre esta investigación y así lo hice. El récord de documentos que voluntariamente entregué mostrarán que todas mis acciones fueron apropiadas y ocurrieron de una manera normal en una campaña única. Déjenme ser bastante claro, yo no me confabulé con Rusia, ni sé de nadie más que lo haya hecho durante la campaña. No tuve ningún contacto inapropiado, no he utilizado financiamiento ruso en mis negocios y he sido totalmente transparente cuando se me ha pedido información. Donald Trump tenía un mejor mensaje y realizó una campaña más inteligente y es por eso que ganó las elecciones. Sugerir otra cosa ridiculiza a los que votaron por él.